La razón de la inesperada ausencia en el programa de Georgina Barbarosa. La presentadora de televisión no habló al respecto mientras estaban en vivo. Tras la detención de Marcelo Coraza, primer ganador de Gran Hermano Argentina y actual productor de Telefe, todas las miradas se volcaron sobre dicho canal. Una muestra de ello se evidenció recientemente, cuando salió a relucir la repentina ausencia que hubo en el programa de Georgina Barbarosa. Según lo que trascendió en la web, muchos esperaban que Gastón Trezeguet se presentara en la más reciente emisión de A la Barbarosa, para que hablará sobre el tema. Sin embargo, el profesional se ausentó y la presentadora del formato no explicó la razón. Para muchos, la palabra de Gastón tiene poder por la manera en la que éste se maneja en los medios, por el rol que ocupa en el panel de A la Barbarosa y en los debates de Gran Germano y porque participó en la edición del reality donde estuvo Coraza, en el 2001. Ante todo lo ya mencionado, se puede deducir que el equipo de Georgina Barbarosa lo habría querido en el piso para tratar a profundidad lo sucedido con Marcelo, pero ese no fue el caso. Después de evidenciarse la ausencia en vivo, desde primicias ya contactaron al panelista de Georgina Barbarosa y éste reveló el motivo por el cual no fue al programa que Telefe transmite todas las mañanas. Para ser exactos, Gastón dijo, nunca estoy los martes desde que empezó la rotación de panelistas. En ese contexto, el profesional concluyó, tiene que ver con que somos muchos y nada tiene que ver gran hermano con la rotación. Luego de que lo contactaran para que hablará al respecto, el colega de Georgina Barbarosa armó una ronda de preguntas rápidas en Instagram y allí opinó sobre el tema que está en la boca de muchos. El hecho se dio cuando un internauta le preguntó a Gastón Treseguet lo siguiente, ¿qué pensás de lo de Coraza? Y, lejos de evadir el tema de conversación, él respondió, aberrante, asqueado, con tales palabras, Treseguet se refirió a las acciones por las que se lo acusa a Marcelo. Por otra parte, Telefe ya emitió un comunicado en el que informan la suspensión de Coraza. De acuerdo con lo informado en el canal donde trabaja la presentadora de A la Barbarosa, suspendieron a Coraza de sus labores hasta que la justicia determine los hechos y dicte una sentencia. ¡Suscríbete al canal!